Por ejemplo, está el caso de Galilea, seguro, seguro, ¿sí? Tenemos a Minel, a Minel, seguro, seguro. Porque tú hablaste bien. Sí, yo andé con ella. Y yo sé del dinero que se le dio, y a mi Arturo me lo cumplimos en la casa de Escacha. Arturo no era hecho. Si Arturo decía, me comí esa pollita, se la comió. Y si no se la comió, me tomó lo de Lina. Por algo le llaman María la bandida. Estos mismos, de haber comprado inmuebles con dinero mal habido y haber utilizado a su amiga Inés Gómez Montt por los mismos motivos, para luego desecharla y desconocerla cuando estaba siendo investigada, pues todo esto ya le estaría cobrando factura. Pues ahora, ya todos estos enemigos que se había estado haciendo durante varios años, se unieron y están pensando en crear un documental con la ayuda de Anabel Hernández. ¿Y esto para qué? Pues con el fin de utilizar las investigaciones de la periodista para poder juntar varios testigos. Y así crear el documental que llevaría a Galilea Montijo a prisión. Esto en conjunto con los millones que le debe al SAT y que no tiene con qué pagar. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto de verdad que está impactante. Y como podemos ver, efectivamente, ventilarán a moríos, nexos con líderes y vida personal de Galilea Montijo en documental. Se desconoce quién estaría detrás de esto sobre la conductora. Obviamente, pues todos sabemos que ella no ha sido la más querida en los últimos años. Y es que verdaderamente es una tras otra. Cuando apenas está apagándose un escándalo, revive otro o sale uno nuevo. Y después apenas se está olvidando y vuelve a empezar. Desde el 2021, con el primer libro de Anabel Hernández, todo tomó muchísima fuerza. Después, cuando por fin se estaban calmando las aguas, su exesposo, Fernando Reina, fue acusado de desvío de recursos en el puesto de tesorería que tenía en una de las alcaldías de la Ciudad de México. Después, cuando por fin se estaba calmando todo esto, bueno, se da a conocer temas de lavado de dinero bastante graves y por si eso no fuera suficiente. Cuando apenas eso se estaba medio olvidando, nos enteramos de qué sucedió con ese dinero que ella había estado lavando. Pues la compra de unos departamentos que después prácticamente malbarató de una manera muy extraña. Después negar a su amiga Inés Gómez Montt y toda esta serie de eventos, pues muy desafortunados, la han llevado a esto que tenemos aquí. Galilea Montijo, Sierra 2023, en la mira del escándalo. Luego de dos años de ser expuestas, sus presuntas relaciones con la delincuencia. Ahora revelaron que preparan un documental que podría exhibir su lado más oscuro. Como se recuerda, la periodista Nabel Hernández, en un segundo libro, puntualizó cómo eran las presuntas relaciones de la conductora de hoy con un importante líder mexicano. Entonces esto está bastante fuerte porque todo esto será aprovechado para ventilar sus amoríos y nexos y su vida personal. Pero lo que más causa sospecha, pues es quién estaría detrás de todo esto. Pero fíjense nada más lo que se está comentando. Hay una casa productora que ha sido contratada para hacer un documental sobre la vida y obra de Galilea Montijo desde sus inicios. O sea, cuando todavía le jugaba al pollito rostizado ahí en el tubo hasta el día de hoy. Qué bueno, ya divorciada con un colágeno que la divierte todos los días, su hijo viviendo con su papá. Y toda esta serie de situaciones que ha vivido en este 2023. También se comentó, además incluirá todos los escándalos que han existido alrededor de la tapatía. Desde los amorosos hasta los temas que involucran con personajes que tienen que ver con la delincuencia. Incluso se van a utilizar las investigaciones presentadas por Anabel Hernández que dejan mal parada a Montijo en los libros de Emma. Así como las señoras serán retomadas exclusivamente para este documental con todo y testigos. Entonces, esto por supuesto que le ha dejado muchos estragos en su carrera. Y por lo pronto, este año Galilea no formará parte del Teletón. Ni tampoco va a continuar como investigadora en quién es la máscara. Recordemos que tampoco fue invitada al evento de patrocinadores. El evento más importante de Televisa ya no fue considerada para esto. Pero pues, ¿cómo no? Y es que ¿qué empresario va a querer que sus productos sean promocionados por esta señora? Que ayudó a este líder a lavar dinero. Que aparte, pues se sabe que recibía unos regalotes del señor. Es una cosa exagerada. En el conde se quedó corta. Y que aparte, utilizó a la que era su mejor amiga, su comadre Inés Gómez Montt. Igual para lo mismo, para lavado de dinero. Pero no, esto de verdad, de verdad. Que está pues bastante fuerte porque incluso ya que Limbra Camontes fue parte de la campaña publicitaria de la fundación en la que las conductoras habrían cometido estos actos ilícitos de lavado de dinero y por los cuales, bueno, Inés Gómez Montt, aunque ella diga que no, continúa prófuga de la justicia. Por si eso no fuera suficiente, lo que en estos momentos le roba el sueño a la conductora, como bien dijeron Tapatía, Galilea Montijo, sería que debe millones al SAT, ¿no? Y por esto estaría prácticamente ya con un pie en prisión. En Televisa se acaba de desatar otro escándalo debido a que Galilea Montijo le debe millones al SAT. Y por esto, pues todo mundo está muy asustado. Pero ¿cómo fue que ella dejó de pagar al SAT si se supone que a ella le llega una nómina, ¿no? Por parte de la televisora. Pues resulta que esto se puso bastante bueno porque a raíz de la casa de los famosos, cuando en las galas ella aparecía con ropa y decía, esto lo encuentran en mi boutique, nadie sabíamos que ella tenía una boutique hasta ese momento, que pues se hizo muy viral la casa de los famosos y las galas, y en todas las redes sociales, sobre todo en TikTok, aparecía la ropa que ella traía puesta, que de quién era, y bueno, esta es de su boutique, esta es de este diseñador, y no sé qué, pues bueno, las ventas de esta boutique estallaron, reventaron de verdad, empezó a vender muchísimo, pero ni siquiera crean que tanto, porque resulta que desde antes ya había vendido más. El problema fue que ahora los compradores estaban pidiendo facturas y todo esto, pues fue hacerle mucho ruido al SAT. Empiezan a revisar y se dan cuenta que estaba vendiendo millones desde hace mucho en esta boutique, extrañamente, no una boutique que casi nadie conocía, pero pues bueno, la señorita estaba vendiendo muchísimo y nunca lo había declarado al SAT como si fuera propiedad de ella. Esto fue pues bastante extraño y hasta el día de hoy no se ha logrado esclarecer, pero aquí tenemos precisamente los audios de los testigos con los que Anabel Hernández fundamentó sus investigaciones. Vamos a escucharlos. Sí, por ejemplo, hasta el caso de Galilea, seguro, seguro, ¿sí? Tenemos a Minel, a Minel, seguro, seguro. Porque tú hablaste bien. Sí, yo andé con ella y yo sé del dinero que se le dio, y a mi Arturo me lo cumplimos en la casa de Descacha. Arturo no era hecho. Si Arturo decía, me comí esa pollita, se la comió, y si no se la comió, me tomó lo de Lina. Audio número dos. En familia, bueno, van a ver quiénes están sentando. Audio número seis. Yo ya metí un poco más plástica con él, y me dice, no, pues ya la tengo de planta. Y le digo, a quién, a la Gabriela. Dice, ya la tengo de planta. Y acá le dijo, a ver, y me meto yo, pues yo me metía así en brazos. Toda la vida yo me metía en la cama. Yo ponía el hecho picador. O sea, entraste para ver la escena de... Y primero me metí, porque sospeché que se estaba quedando a dormir en la casa, lo cual nunca había hecho. Sí. Con mi ponía otra mujer. Con mi ponía otra mujer. Entonces yo, como soy investigativa, me subí y veo sus cosas de ella. Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio, pero yo, como a mí nunca, yo nunca. Y se les presentó, no, nunca. Arturo sabía que yo era... Pero tú ya tenías una relación pasional con Arturo. ¿Ya tenías una relación física íntima o todavía en ese momento no? Sí, yo creo que había pasado uno o dos veces, pero yo creo que a medida que pasaron los años se estrechó un poco porque ya había lazos emocionales. O sea, al principio, él siempre me rogaba, es más, él me aventaba el dinero. Tú no sabes, tú no me aventaba las vacas. No sabía cualquiera en frente de todos. En primera, porque yo era así, yo sabía cómo también manejarme y luego estaba mi hermano, mi hermanito. O sea, no te acuerdo que era una posición rara. Y pues yo armaba a mi hermanito. Imagínate, se le van a echar, se le van a acabar y cosas así. No, yo pensaba en todo. Entonces cuando no, somos novios. Ah, pues, ¿qué le dijo Arturo? Somos novios. Él estaba entusiasmadísimo en ese momento con ella. ¿Por qué? Te dijo, ¿por qué? Porque Galilea sí es el prototipo de mujer que le gusta Arturo. No es el top, pero sí entra dentro de Serrano. ¿O la actúa no de la ley? O la actúa no de la ley. Entonces me dice ella, me dice el perdón de ella. Dice, no, dice, ya está, le tengo, y me dijo. Ya está, le tengo su sueldo. Y salen los otros chicos. Y cuando dijo eso, salió la... Todo lo que les molestaba a los otros, empezaron a darme a mí la queja. Ahí me di cuenta que él estaba contento, pero los demás no. ¿Cuánto le estaba pagando eso? Doscientos mil dólares, empezó dándole doscientos mil en nómina. ¿Eso qué significa? En nómina significa que mensualmente se le daban doscientos mil dólares. Como a su esposa. O sea... ¿Esa cantidad le daban a su esposa? No, a su esposa mucho más, pero lo que me refiero es que... Y bueno, pues ahí están las declaraciones, los testimonios, que van a aparecer sin duda, ¿no?, en este documental que se está preparando. Prácticamente, pues, de la mano de todos los enemigos que ha reunido Galilea Montijo en los últimos años, entre tanta traición que ha cometido esta señora. Pues creo que ya llegó el momento de que pague la factura. Y en una de esas, hasta la cárcel y sin trabajo podría terminar. Así que, bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Te parece justo que Galilea Montijo termine en prisión? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandía, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!